Música Nos encontramos en una playa muy popular aquí en Pedial Carmen, Playa Mamitas. Así es, uno de los objetivos principales es acercar el cine de calidad tanto a los visitantes como a todos los habitantes del estado de Quintana Roo. Así es, y por ese motivo hemos decidido venir aquí y saber cuál es la opinión de estos visitantes acerca del cine. Encontramos en la cobertura especial del Riviera Maya Fió, un festival con Francisco Raspón. ¿Cómo estás Francisco? Muy bien, muy bien, pues acá disfrutando del festival. La verdad que siempre es un gusto venir a convivir con tanta gente de la industria, a ver las películas este año y cada año la verdad es que no sé cómo le hacen pero se superan, entonces es un gusto estar por acá. Y para finalizar, ¿para ti qué es el cine? Pues para mí el cine, ¿qué te digo? Es gran parte de lo que yo me dedico, es alcumbres rojas, es grandes historias, es talento, es muchísimas cosas. Seguimos en la cobertura desde aquí en Pedial Carmen, ahora estamos con Mariana. Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mariana, ¿qué te parece que existe un festival de cine en la Riviera Maya? La verdad me parece increíble porque es un lugar como muy mágico, yo en lo personal amo este lugar, amo Playa, Tulum, todo lo que tenga que ver, Holboxh. Y hablando de esto, ¿ya sabes qué película vas a ver o tienes una en mente? Pues el próximo sábado hay una de Joe Dante, que es la de Enterrando a la E. Así es, entonces esa se me ha tocado mucho. Muchísimas gracias. Estamos a unos minutos de empezar. La segunda gana de la Riviera Maya fue un festival, Elvira te daría mi vida, pero la estoy usando es la película que se presenta el día de hoy. Así es Dani, este asiento que está aquí tiene una razón, ¿por qué está vacío? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y déjenme decirles que muy enfrente, los tenemos muy cerca, está Manolo Caro, director de la película. También está Cecil Ardo Méndez, Angie, muchísimos actores, gente con nosotros, siguen descubriendo la cuarta edición de Riviera Maya Film Festival. Seguimos con la cobertura especial de Riviera Maya Film Festival y en este momento tenemos a Luis Ferardo Méndez, que viene presentando la película Elvira te daría mi vida, pero la estoy usando. Exactamente, ya perdiste el nombre. ¿Cómo estás Luis Ferardo? Bien, gracias, te voy a estar acá. Perfecto, bienvenido. Cuéntanos, el Riviera Maya Film Festival ya es su cuarta edición, llevamos poquitos años, ¿qué opinas que en el Carmen, lugar super relax y demás, con poquita trayectoria como ciudad, tenga un festival de esta magnitud? Yo lo gusta muy bien, creo que la cultura nunca hace daño, yo creo que hay un destino, ya no sé, como lo bien dices, que la gente viene a estudiar, a estudiar, que también haya evolución de cultura una vez al año, que tiene además una colaboración bastante interesante. El cine es increíble. ¿Consideras que el cine es una plataforma para generar un movimiento social, un cambio de mente? Sí, creo que el cine es un entretenimiento, pero también creo que está la posibilidad de que de una manera muy lúdica siempre se deje con una semilla en la cabeza de la gente. Odio pensar en algo, odio como dicen, ¿cuál es el mensaje de la película? Yo creo que las películas no tienen tensa, que la película refleja algo, que como espectador se va a especiar o no. Y creo que en ese punto de reflexión, la reflexión siempre es una ganancia para el espectador. Y a partir de ahí, pues, va a venir eso, un cuestionamiento, un cambio, etc. ¿Vienes con los mamás? ¿Tenemos amigos? Sí, generalmente vengo con amigos, pero ahora todos están trabajando. Y dije, pues, me traigo con la jefa, que nunca la veo, que venga a suelearme, pero mientras uno está aquí chameando. ¿Ya vio la película? No, la voy a ver apenas. ¡Ay, padre! Estoy nervioso porque salgo con poca ropa varias veces y siempre sigo bien. Bien, Gerardo, para finalizar, ¿para ti qué es el cine? ¿Qué es lo que te llevas del cine? El cine es estar presente, el cine es estar vivo y estar aquí y ahora. La actuación es estar aquí y ahora, pero el cine es más amor porque el trabajo del actor y del fotógrafo y de toda la gente que está en UCED es que cuando el director sigue acción se cree y que UCED es algo mágico que te haya capturado ahí para siempre, ¿no? Y eso solamente se logra estando presente porque, por eso, es una persona hermosa, creo que es parte fundamental de vivir, ¿no? Y por eso es tan especial que en este arte se replique eso. Maravilloso. Muchísimas gracias. Sigue disfrutando. Estamos ansiosos de ver la película, Darío. Encantado de tenerte. Y invítalos a descubrir. Descubrir el cine. Bueno, yo soy Luis Gerardo Méndez y me orgullo a que sigan acá y que no se pierdan próximamente en todos los países del país. Y a Riviera te daré mi vida, pero la estoy aquí. Muchísimas gracias. Seguimos en la cuarta edición de Riviera Maya Film Festival y ahora nos encontramos con Vanessa. Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Estoy muy contenta de estar aquí. Tenés el maravilloso lugar del mundo que es la Riviera. Pues todo, que tienes chance de ver muchas películas que a lo mejor no vas a poder ver en otros festivales o comercialmente o, ¿sabes? Que tienen corridas como menores a nivel comercial. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.